Hasta ayer Donald Trump no aceptaba su derrota, en realidad creemos que nunca lo hará porque ha intentado a toda costa detener el proceso para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y es que justamente cuando el Congreso se preparaba para reafirmar su triunfo, simpatizantes del aún presidente irrumpieron para protestar y la sesión fue suspendida. Y sí, así es como Washington recibió el 2021, con disturbios y disparos en el Capitolio. Sin duda, el caos se apoderó de la capital estadounidense y la situación ha sido catalogada como un hecho sin precedentes. Cualquiera diría que luego de tener reacciones racistas y homofóbicas, Donald no tiene aceptación. Pero más allá de ello, este mismo ha creado incertidumbre entre las personas que lo apoyan y las que no. Lo cierto es que el escenario fue caótico y la policía del Congreso de Estados Unidos se enfrentó a los partidarios de Trump para que los disturbios no lleguen hasta las instalaciones del Capitolio. Todo fue en vano y más con los tuits de aliento y el discurso en el que convocó a la movilización de sus seguidores hasta el Congreso, afirmando que hubo fraude en las elecciones presidenciales, hechos que no ha comprobado porque no ha presentado pruebas. Y nos vamos a la capital y nos vamos a intentar dar, los demócratas están sin esperanzas, no están votando por nada, no incluso un voto, pero nos vamos a intentar dar a los republicanos, los fuertes, porque los fuertes no necesitan de nuestra ayuda, vamos a intentar dar a ellos la toma del Capitolio fue trágica. En los medios se informó sobre la invasión de los manifestantes con armas y algunas escenas nada comunes. En los disturbios dentro del edificio una mujer fue herida de bala y falleció. Antes del trágico incidente, Trump alentaba. Luego, mediante su cuenta de Twitter, llamó a sus seguidores a retirarse del Capitolio. Sabemos que su llamado a la calma era por mera obligación porque todo se salió de control. Tanto así que no solo que evacuaron y pusieron en resguardo a los senadores, sino que cerraron el edificio. Con la intensa jornada y en medio de las manifestaciones, la alcaldesa de Washington D.C. anunció un toque de queda efectivo en la ciudad a partir de las 18 horas. El mundo se quedó atento ante los hechos violentos y, por su parte, el presidente electo Joe Biden calificó la situación como una insurrección. A nivel mundial también ha sido calificada como un asalto a la democracia y un intento de golpe de Estado. Está claro que el evento protocolario se volvió un caos total que, luego de una ardua tarea de policías y más fuerzas del orden, recuperaron el control del Capitolio. Finalmente, la sesión se reanudó y continuó durante la noche y madrugada del jueves 7 de enero, después de que la policía lograra aplacar la turba que había ingresado al edificio. Alentada por el presidente Trump en un intento por revertir su derrota, todo apunta una inesperada situación por querer obstaculizar la calificación de Joe Biden como presidente y generar incertidumbre. Finalmente, es un hecho que quedará para la historia. Varios medios hablan de cuatro personas fallecidas, otros de tres, pero lo cierto es que nadie se esperaba una movilización de esta magnitud en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de este hecho? ¿Crees que es una jugada más de Donald Trump? ¿Será que está preparando un verdadero golpe de estado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.